El mundo del cine. Todo empezó en 1895, cuando los hermanos Lumière decidieron fabricar el primer screamer de toda la historia, y se volvió increíblemente popular a partir de entonces. A lo largo de la historia del cine ha habido pedazo de películas como El Golpe, El Silencio de los Corderos, Pulp Fiction, Jojo Rabbit, Top Secret. También ha habido películas de mierda como el especial de Navidad de Star Wars, Cats, la emoji película, el live action ese que le hicieron a Avatar, Norman del Norte, y listo, sigue y sigue. Bueno, básicamente es un entorno muy variado. Hay una mezcla entre buenos productos y malos productos. No suele haber mucha presión a la hora de hacer una película, pero pongamos un momento que eres estadounidense y tu nombre es Phil Laurie y Christopher Miller, y Warner Bros. te viene y te dice, ¡Ey! ¿Qué te parecería si me hicieses un anuncio? Sí, un anuncio. Que dure una hora y 45 minutos. Y que la gente pague para ir a verlo. Sí, muchas gracias, sabía que podía contar con vosotros. ¿Y sabéis qué? Pues que los dos locos lo hicieron. En 2014 salió en cines de Lego Movie, La gran aventura de Lego en Latinoamérica y Las flipantes aventuras de Emmett, el hombre cúbico, en España. Sin embargo, voy a decirle la Lego película en este vídeo porque es la traducción directa del inglés. Y a todo el mundo le sorprendió positivamente. Era una película muy divertida, creativa y entretenida, pero a la vez era emocionante y sorprendentemente profunda. Y debería haber sido nominada a los Oscars. No digo ganar, porque debería haber ganado el cuento de la princesa Kaguya, pero venga ya, los Vox Trolls, si hasta creo que es mejor que Big Hero 6, que fue la que ganó ese año. Esta no está mal, pero no se merecía el Oscar. Aunque ya conocemos todos a Disney, que gana 3 de cada 5 Oscars porque es la compañía multimillonaria más grande que hay y por eso tendrá más ventaja que otros estudios a la hora de... Perdón, me estoy desviando. Tengo que mantenerme positivo. El caso es que la Lego película gustó mucho y como siempre ocurre cuando algo triunfa, la compañía detrás de ello intenta aprovecharse del éxito para ganar más dinero. Así que a principios de 2017 salió la Lego Batman película que sinceramente no está nada mal. Y a finales del mismo año salió la Lego Ninjago película. Que no he visto, así que no opinaré. Y en 2019 hicieron la Lego película 2. Hoy en día no hay nadie hablando de esta película y es una pena, porque a mí me encantó. Lo único malo es que Batman hace el floss, pero bueno, solo es por un par de segundos, se puede ignorar. Y la mayoría de críticas están de acuerdo en que está bien, pero aún así no parece que guste mucho al público general. Para que una película se considere un éxito tiene que sacar el doble del dinero que se invirtió en esta en cines. Y estuvo así de cerca, pero no lo consiguió. ¿Por qué? Yo soy muy fan de las películas infravaloradas que gracias al internet han tenido una segunda oportunidad ganando fama y reconocimiento con el paso del tiempo. Megamente, El gigante de hierro, El origen de los guardianes, El planeta del tesoro... Qué curioso, solo se me ocurre en películas animadas. Bueno, estos son solo unos ejemplos. Y cuando volví a verla creí que estaría pasando algo parecido, pero no encontré a casi nadie hablando sobre esta película. Así que bueno, tendré que hacerlo yo mismo. Dividiré este vídeo en tres partes. Primero hablaré sobre la película y por qué pienso que es secretamente una obra maestra sin spoilers. Luego hablaré sobre la película y por qué pienso que es secretamente una obra maestra con spoilers. Y por último hablaré sobre por qué creo que no le fue tan bien. A ver, en mi opinión esta película está muy bien. Es muy entretenida, creativa, emotiva, muy pero que muy divertida, etc. Yo llegaría hasta llamarla una obra maestra, pero entiendo que es mi opinión y a otra persona no le puede parecer para tanto. Así que para mantenerme lo más objetivo posible, utilizaré la manera definitiva de decidir si una secuela es buena o no, que es la lista que hizo Skafila's Production. Si no te suena el tipo, no te preocupes, es normal, solo habla inglés. Vamos a ver, expandir el universo. Esta película sí cumple esta condición. La verdad es que estaba bastante chungo porque el universo de la primera película ya era de por sí muy abierto y extenso. Podrían haberse limitado a hacer que todo ocurriese en este mundo y haberse quedado tan tranquilos. Pero ahora la hermana también tiene su propio mundo, uno que se rige con sus propias reglas. Esto abre muchas puertas. Cada niño que tenga un set de Lego podrá tener sus propias reglas, siendo el único límite la imaginación. Así que sí, esta peli expande el universo. Continuar la historia de forma lógica y natural. Bueno, la verdad es que esta no estaba tan difícil. La anterior peli se lo dejó en bandeja, ya que acabó con el chiste de que ahora el niño tiene que compartir los Legos con su hermana pequeña, así que la peli solo tuvo que tomar el relevo desde ahí. Introducir barra expandir temas o ideas. Básicamente, tratar cosas e ideas que te den luego para pensar. La película anterior, por ejemplo, iba sobre cómo siendo tú mismo puedes ser especial, o cómo un hijo a lo mejor solo quiere jugar con sus padres, pero este está demasiado absorto en sus hobbies o como quiere que sean las cosas para darse cuenta de lo que quieren los demás. Cosas muy profundas. ¿Esta peli expande estas ideas? Bueno, la verdad es que no, pero introduce nuevos temas a tratar. Esta peli habla sobre las relaciones entre hermanos, qué puede acabar causando que se lleven mal o no. También trata sobre la madurez y lo que es falsa madurez. Por ejemplo, al principio de la peli hay la mayoría de los personajes van de duros y rudos, destrozando cosas y peleándose porque sí, haciéndose tatuajes, dejando atrás lo que antes veían como increíble y fabuloso. Porque eso les parecía así antes de que hubiesen madurado. Básicamente, son la fase de tío duro que casi todo adolescente ha pasado. Algo que también me gusta que haga esta peli es que dejan claro que no solo esta forma de actuar está mal, sino que lo contrario tampoco es bueno. Vivir completamente inocente y sin problemas no está bien porque en el momento en el que algo malo pasa, uno se derrumba sin poder hacer nada al respecto. Porque al final, como casi todo en la vida, hay que llegar a un punto medio. Y joder, lo último que me esperaba yendo a ver esta película fue que hiciera una pequeña crítica a la masculinidad tóxica. Y por último, dejar un impacto en la saga. Bueno, siendo sinceros, estas películas delego más que ser una saga de películas son una peli, una segunda parte y dos spin-offs. Dudo que hagan una tercera parte, no solo porque le fue mala en taquilla, sino además no veo ninguna manera de continuar esta historia. Pero pongamos que le hiciesen una tercera parte. Yo creo que sin duda los eventos de esta película no pueden ser ignorados. La trama tendría que revolverse alrededor de los dos hermanos y además los nuevos personajes muy seguramente estarían incluidos de alguna forma. Así que bueno, todos estos puntos los cumplen. Pero antes de comenzar el siguiente punto, quisiera añadir un par de cosas. Para empezar, cuando uno piensa en animar una figura de Lego dice pues no será para tanto, son figuras cuadradas, no hay que currárselo mucho. Ahora mirad estos Legos en Full HD 8K. Se pueden ver pequeñas marcas en las piezas. Hay partes desgastadas y marcas de dedos. Realmente parecen piezas de verdad y no CGI. Además de que todos los movimientos son limitados, como si realmente fuesen piezas de plástico. Otra cosa a mencionar es la comedia. Sé que el humor es completamente objetivo y que a lo mejor a otro no le da risa lo mismo que a mí. Pero en mi opinión esta peli tiene humor de todo tipo. Tiene buen humor físico. Tiene chistes en el diálogo. Conoce todos nuestros movimientos. Qué raro, ¿no? Tiene referencias que realmente son divertidas y no están ahí simplemente porque sí. Incluso hay gags majetes que continúan durante toda la película. Por ejemplo, cada vez que alguien dispara este dice piu. Hay un poco de humor para todo. ¿Significa esto que el apartamento de chistes es un 10 de 10? Nah, qué va. Hay varias bromas que no son tan graciosas o no se hacen a tiempo o duran más de lo que deberían. Estas tal vez podrían haber sido reescritas y haberse arreglado fácilmente, pero no pasó. De todas formas no son tantas y hay suficientes bromas buenas para compensar esto. Y bueno, creo que eso es todo lo que quiero decir sin entrar en spoilers. Así que ahora pasemos a la review con spoilers. Esta peli empieza donde acabó la primera, con la hermana del niño yendo a jugar con los legos también. Unos monstruos de duplo aparecen, pero justo antes de que se empiecen a pelear, Emmett intenta hacerse el primero amigo de los monstruos, construyéndoles un corazón. ¡Ay, qué tierno! El bicho se come el corazón. Bueno, eso escaló rápido. Así que ahora, bueno, no sé cómo llamar a este personaje, porque en España se llama Supercool y en Latinoamérica Freestyle. Bueno, le diré Lucy porque es un hombre de verdad y es igual en ambos doblajes. Así que Lucy recurre a la violencia, pero no les puede hacer daño a los bichos y estos empiezan a atacar la ciudad. Algo que me gusta de esta escena es que los bichos no siguen las mismas reglas que los protas. Justo como si estuvieses jugando contra un niño pequeño y este estuviese inventándose las normas para ganar. Así que bueno, pasan cinco años en los que los monstruos han seguido viniendo y destrozándolo todo, así que ahora todo es apocalíptico y todo el mundo es duro y maduro, comillas, comillas. Bueno, todo es menos Emmett. Él sigue siendo el mismo tipo de siempre y Lucy intenta hacerle madurar, pero no puede porque Emmett simplemente es así. Y bueno, aquí hablan sobre un sueño que prevé el futuro que ha tenido en el que ocurre el arma Magedón, una especie de apocalipsis en el que todos mueren. Sinceramente, esta es una forma conveniente y poco sutil de introducir la trama, pero bueno. Emmett le enseña una casa en la que quiere vivir junto a ella, pero Lucy está preocupada de que vengan los monstruos y la destruyan. Sinceramente esto es muy tierno, Emmett intentando que puedan vivir felices, pero ella no es que no quiera, sino que cree que no funcionará. Y no se han tenido que cargar la relación o a ningún personaje para crear ya un conflicto pequeño. Bueno, viene una nave extraterrestre y van a investigar cuando esta les ve y se ven obligados a huir. Todos los Legos se meten en un búnker y los protas entran en el último momento. La puerta no consigue cerrarse porque hay una estrella que la atasca, aunque aún así no puede pasar el enemigo. Emmett decide abrir un poco la puerta para que la estrella pueda irse, pero eso le ha dejado a alguien entrar. De esta puerta nunca, pero nunca, nunca, Emmett, ¿pero qué haces? ¿Ves? No ha entrado ni una bosca. ¡Ha entrado un boscón! Bueno, el alien va en búsqueda del líder de ellos y se acaba llevando a Batman, Lucy, Unikiti, Barba Gris y el astronauta ese. Emmett entonces tiene que ir a rescatarlos. El grupo llega a la galaxia hermana, acá el cuarto de la hermana. Y ahí les presentan a la reina Soy lo que quiera, que debe ser uno de los diseños de personaje más creativos que he visto en mucho tiempo. En lugar de ser un personaje y ya está, es un puñado de piezas del ego que pueden adoptar la forma que quiera. Y bueno, esta tipa es exageradamente sospechosa. ¿A qué me refiero con esto? Créedme, mis planes son totalmente siniestros. ¡Sinceros! A eso me refiero. Está constantemente siendo claro que es la mala, pero a niveles cómicos. Y aún así intenta engañarles diciendo que es en realidad buena. Incluso canta una canción sobre lo poco mala que es. Oh sí, no lo dije antes, pero esta peli también es un musical. Os lo diré empleando el lenguaje universal. ¿Las matemáticas? Sin contar un remix aquí y allá, hay cuatro canciones. La primera, o sea, la que cantan aquí, está bastante bien la verdad. Es mi favorita de todas. Es rítmica y bastante divertida y muy buena cosa. Os recomiendo escuchárosla si no lo habéis hecho ya. Es más, haced click a la tarjetita de arriba a la derecha, ir a escucharla y luego volved. Bueno, la segunda canción que hay es la canción pegadiza, que ni me gusta ni la odio. Pero en su favor diré que cumple su cometido, es muy pegadiza. En plan, ha habido veces que me he encontrado tarareándola sin darme cuenta. La tercera es la más floja, en mi opinión. Musicalmente está bien, pero no sé, no me gusta tanto. Y por último, bueno, ya hablaré de esta luego. El caso es que la reina quiere celebrar una ceremonia de matrimonio en la que ella se casará con Batman. Y sinceramente esta es una de las dinámicas más divertidas de la película. En general la peli trata muy bien a Batman. Sin duda mejor que a los otros personajes secundarios, que simplemente están ahí y ya. La reina dice que les regalará todo lo que quieran una vez se celebre el matrimonio, pero Lucy no se la cuela. Ella sabe que en realidad quieren provocar el armamagedor. Así que la reina les manda a que se cambien. Volvamos con Edmund, quien está intentando llegar al sistema hermana, pero fracasando. Y va a estrellarse justo cuando llega un extraño sujeto y le rescata. ¿Te importa si te salvo la vida? Para nada. ¿Y quién es este tipo? Pues este es un tal Rex. Un tipo muy duro que casualmente pasaba por ahí. Vale, sinceramente la manera de introducir a este personaje es tirando a mala. Simplemente aparece de golpe y ya. Ahora acompañará a Emma. Pero bueno, yo le perdoné casi enseguida porque es un personaje muy divertido. Ese sitio es horrible. Pero no me gusta hablar de mi pasado, así que ni me preguntes. Oh, vale. Ahí estaba yo en una misión galáctica. Además luego se corrige un poco este error. Ya veremos eso más adelante. Bueno, Entra es una vez que está pilotada por Velociraptors. ¿Lo pilláis? Es porque el actor de doblaje es Chris Pratt. Y estos Velociraptors son muy graciosos. Rex le cuenta todo a Emma sobre la ceremonia y la reina, por lo que ahora sabe que hay que detenerla. Y al ver en Rex un tipo duro, Emmet le pide que le enseñe a volverse duro. Este punto de la trama está bien montado. Emmet tiene todo el derecho a pensar que ser buena gente e inocente no le servirá, ya que fue por culpa de eso por lo que sus amigos fueron capturados. Así que ahora tiene que amadurar y Rex le enseñará. El grupo es llevado al planeta Briggi Briggi, donde les van a hacer una reforma. A todo esto se acaba revelando que Lucy en realidad no tiene el pelo negro, sino que se lo tiñó hace tiempo. Esto será más importante en adelante. Bueno, como no pueden ponerla de su parte, deciden intentar lavarle el cerebro con una canción pegadiza, cosa que consiguen hacer con el resto del grupo, incluido con Batman. Al final esta es capaz de escaparse por la ventilación. Bueno, a todo esto, Emmet y Rex bajan a un planeta, pero son emboscados por unas criaturas. Por cierto, me gusta que esta peli se acaba de no tomarse a sí misma en serio, diciendo frases como Durante la persecución, Rex consigue hacer que Emmet no vuelva a cometer el mismo error y que ignore los ojitos de las criaturas, lo que significa que realmente se está volviendo duro. Y entonces Rex acaba con ellos, ya que él es un maestro destructor. Y acaban llegando hasta una especie de ciudad o algo, donde todo el mundo es muy creepy. Y le van a cantar la canción pegadita. Y tras una escena de persecución, llegan a un callejón sin salida. Mi DUT, dispositivo útil para la trama. Entonces Rex le dice a Emmet que tiene que volverse un maestro destructor y romper el suelo. Y acaba tirando del dolor para hacerlo. ¿Qué es lo que sientes? Tengo mucho miedo de perder a Lucy para siempre y encima ha sido culpa mía porque no he cambiado ya. Entonces bajan y acaban llegando al planeta Duplo, donde encuentran unas cargas que van directamente al sitio donde se celebra la boda y se suben a ellas. Lucy consigue subirse a una nave donde acaba viendo a Emmet y se reencuentran. Esto sinceramente es bastante acertado. Hay veces que uno quiere que otra persona cambie pero no se da cuenta de que en realidad le gusta tal y como es. Pero si creéis que esto ha acabado aquí, estáis muy equivocados. La reina acaba cenando con Batman y tras una canción en la que le pone celoso a este Superman le convence de que se case con ella. ¿Te imaginas que al formar una familia con alguien a quien amara superar algunos de mis traumas más oscuros? Me encanta este Batman. A pesar de estar todo en coña, le tratan muy bien. Los tres estos elaboran un plan para salvar a todos. Lucy desactiva los escudos, Emmet destruye la base de un golpe y Rex rescata a todos. Y entonces Emmet ve el pelo de Lucy y Rex se cree que en realidad la alaba el cerebro aunque Emmet se acaba fiando de ella. El plan sigue y Lucy llega hasta donde quería pero el general estaba allí esperándola. Y pelea. Y parece que Lucy ha ganado pero la generala se le cae el casco y está a punto de caerse pidiendo ayuda. Y tras dudarlo mucho, acaba salvándola. No pasas. Sabía que bajo esa oscuridad había dulzura. ¿Pero qué dices? Tú eres la mala, ¿vale? A lo mejor en tu mundo. Pero aquí no lo vemos así. Sí, resulta que en realidad siempre habían sido buenos. ¿Por qué no nos lo habéis dicho? Lo hemos intentado. La reina os ha cantado una canción entera diciendo que no era malvada. ¿Era verdad? Pues resulta que desde un principio querían ir con ellos pero siempre los rechazaban. Y la boda es en realidad para unir a ambos reinos al estilo medieval. Y también se revela que la forma original de la reina es el corazón que hizo Himet al principio de la peli. Un momento, si vosotros sois buenos, ¿quién es el malo de la película? ¿Sabéis qué es lo que me gusta de este giro de trama? Que no intentan engañar al espectador. Es que era obvio que los del sistema hermano no iban a ser los malos, ya que son la representación de la hermana en la vida real. ¿Y cuál iba a ser la moraleja entonces? ¿Hermano mayor bien, hermana menor mal? Y también estaba medio claro que Rex no era buen tipo, desde su forma de actuar hasta algunas frases que dice. ¿Qué? ¿Te has cargado mi nave? Tronco, se puede construir de todo, pero no hay nada que no se pueda destruir. No la pillan. Además, ¿maestro destructor? Venga ya, era obvio que iba a ser el malo. Entonces, ¿qué es lo que hace la peli? Pues hacen a los del sistema hermana exageradamente malos para que esta porción de la peli siga siendo disfrutable, mientras te dejan mantener tus sospechas frente a Rex para que cuando se revele todo te quedes a gusto con la explicación. Ese es un problema muy grande que tienen muchas películas modernas con los villanos de Hero de Gio. Directamente pillan un personaje muy bueno que había al principio de la peli y dicen, pues, ¿sabes qué? Era malvado desde el principio. Eso no es ni satisfactorio ni nada. Pero si el giro de guión fuera solo esto, sería un churro. Por eso aún no ha acabado. Lucy le cuenta todo, pero Emmett se cree que le han lavado el cerebro. Entonces va a destruir el planeta mientras Lucy le intenta parar. Vaya, eso es bastante profundo de tanto irle dando el rollo a Emmett de tener que cambiar, tener que madurar, tener que ser más duro. Esto es lo que pasa cuando vas tirando para abajo a un buen tío, que cuando intentas que vuelva a ser el de siempre no te creerá. Te crees que si a esa persona que quieres le haces cambiar para lo que tú crees mejor, que, por cierto, no era algo idiótico sin justificar, en aquel momento parecía lo correcto, le querrás más y será mejor para él, pero no te das cuenta de que ya le quieres por lo que es. Hay que tener cuidado con lo que deseas. Y el pobre Emmett, comentario a comentario, a lo largo de los años, se le ha ido metiendo en la cabeza que sus amigos no le quieren como es, que quieren que cambie, y cree que si no cambia, Lucy jamás querrá a suyo en real. Esto es lo que pasa cuando intentas convertir a alguien en algo que no es. Así que Emmett va y destruye el planeta. Rex le salva de ahí y el armamagedón comienza. Lucy es catapultada hacia el mundo real donde es capaz de ver todo lo que está ocurriendo de verdad. Los dos hermanos se han peleado y acaban destruyendo la construcción de la hermana. Entonces llega la madre y les dicen que llevan mucho tiempo peleándose, así que se acabaron los lejos, que los guarden todos en la caja. ¡Ja, ja! ¿Lo pilláis? Armamagedón. Es una mezcla entre las palabras... No importa. Bueno, ¿recordáis cuando dije que el giro de guión no había acabado? Sí, porque aún no sabemos por qué Rex es el malo. Y ahora se revelan sus intenciones. Rex, ¿por qué nos vamos? Tenemos que salvar a mis amigos. Tenemos que hacerlo. Ellos no lo hicieron cuando estábamos solos. ¿De qué estás hablando? Fíjate bien, no somos tan diferentes. ¿Quién es tú y yo? ¿O yo y yo? ¿Eh? Emmett, yo soy tú. ¿Pero yo soy yo? Soy tú. Vengo del futuro. Soy tú de mayor. ¿Sabéis por qué me gusta mucho este giro de guión? Porque tiene mucho sentido. Espera, Javier, ¿que él sea el Emmett del futuro tiene sentido? Pues la verdad es que sí. ¿Por qué no existirían los viajes en el tiempo? Es un mundo del ego. Si el niño es capaz de imaginarse que su juguete puede viajar en el tiempo, ¿por qué no podría? En la primera película, el malo era el presidente porque este era la representación del padre y el padre estaba siendo egoísta. Ahora el malo es la versión egoísta del niño luchando con su versión buena. Además, lo que hace un buen giro de guión es darte pistas de ello para que no se sienta sacado de la nada pero que aún así pueda sorprenderte. Ya nos habían contado el pasado de Rex pero no tenía sentido. ¿Por qué nos dirían algo así? ¿No sirve para avanzar la trama o para establecer a Rex como personaje? Salvo porque le faltan detalles importantes. La misión de la que nos hablaba que le había salido mal era de la que justo acababa de rescatar a Emmett. Nadie le vino a rescatar por lo que lo único que sabía era que a sus amigos no les importaba recordando todo lo malo que le habían estado diciendo estos últimos años y con toda esa rabia y ese odio claro que iba a querer vengarse de ellos. Utilizando una habilidad que podía manejar en la película anterior consigue escapar él solito de ahí. Y entonces hallé la forma de deshaciar todo el dolor insoportable que había experimentado con un giro complicadísimo llamado Viaje en el tiempo. Y otra cosa que me mola de este giro es que si te vuelves a ver la película puedes encontrarte frases que lo van reforzando. Estoy de sentarte una cama con viajes en el tiempo y giros loquísimos. Gracias por hacer que sea un tío duro. No me des las gracias a mí has sido tú. De todas formas Emmett no quiere ser como Rex así que para endurecer le decía enviarla al mismo sitio donde estuvo él. Y mientras tanto los dos hermanos se ven obligados a guardar todas las piezas. Siempre lo fastidias. Solo quería que jugaras conmigo. Y así con todos los legos en la caja acaba la película. Que no es broma porque ahora viene la última canción de la película. Una canción que es una variación de la de la primera película. No todo es fabuloso o no todo es increíble dependiendo de donde vivas. Y esta canción siempre es capaz de ponerme de buen humor. Empieza triste pero acaba subiendo la moral poco a poco llegando a un mensaje de la película. No todo tiene que ir genial siempre porque es imposible. Lo que importa es intentar que poco a poco todo vaya mejor. Y esa canción consigue que el niño mire la caja y vea el corazón que le hizo a su hermana pequeña hace tantos años. Y después de haber perdido va con ella y se lo vuelve a dar. Y no hace falta que diga nada porque todos sabemos que le está pidiendo perdón. Y ahora que los dos hermanos están juntos de nuevo los legos vuelven a tomar vida. Y van a rescatar ahora sí que sí a Emmet y a detener a Rex. Una preguntita. ¿Quién es Rex? Sé que te parecerá una locura pero creo que es una versión del Emmet del futuro el que yo quería que fuera pero es un auténtico cretino. Vaya, eso es asumir mucho de golpe. Así que Rex y Emmet comienzan a pelear mientras los raptores intentan detener al resto. Esto no está pasando realmente. Solo es la manifestación de la muerte de la imaginación en el subconsciente de un adolescente. Lucy acaba llegando y salva a Emmet. Entonces lo que Rex tiene que hacer es volver al pasado hasta que le salga bien la jugada pero consiguen destruir la máquina del tiempo y ahora que no puede hacer nada se va desvaneciendo hasta desaparecer. No sin antes despedirse de ambos. Y así acaba la película con ambos mundos conviviendo en paz y todos felices. Vaya una buena película. Ha habido risas ha habido reflexión ha habido de todo. Me pregunto si le fue bien respecto al dinero. Un momento. Ahora hablaré de por qué no le fue bien a la película o por qué creo yo que no le fue tan bien. Yo he estado tirándole flores a esta película pero al fin y al cabo hay opiniones y entiendo si hay alguien que no le guste esta película pero intentaré mostrarlo todo de forma racional y objetiva de forma de que no pueda venir alguien y decir que todos mis argumentos se basan solo en mi opinión. Y aún así hoy en día esta película está como olvidada nadie la recuerda y creo que esto es por culpa de muchas cosas que se han ido agrupando y formando este desastre. Para empezar tenemos a la original que es una pedazo de obra maestra y en esta peli las bromas son un poquito peores que la peli anterior. Los momentos emocionales son ligeramente no tan buenos. Es un pelín menos creativa que esta y por solo un poquito su mensaje no está fuerte. Si agrupamos todo esto la primera impresión de mucha gente viendo esto es la primera película era mejor que es lo peor que le pueden hacer a una secuela que la comparen con la primera peli en lugar de mirarla por sí misma. Claro que no va a ser tan buena como la primera película la primera película fue increíble. Segundo ¿Alguno de vosotros recuerda haber visto algún anuncio de esta película? Vale ¿Y alguno recuerda haber visto más de cinco? Sí la campaña publicitaria de esta película fue prácticamente inexistente y es un problema porque el público principal de estas películas son niños y si estos no se enteran de que hay una película por los anuncios es más probable que no vayan a verla. ¿Quién iba a llevarle si no lo pedían ellos? ¿Sus padres? No creo que ellos estén al tanto de cuándo va a salir la nueva peli de Lego. Y por último la culpa es de estos dos sobre todo de esta pero también esta tiene algo de culpa. Mirad la primera película salió en 2014 ¿Cuándo salió la segunda película? En 2019 cinco años después. Considerando el boom que hizo la primera película creo que su segunda parte debería haberse priorizado frente a estas otras dos para cuando esta peli llegó a cines todo el mundo ya estaba harto de las pelis de Lego. Visualmente ya no era algo especial conceptualmente no era algo especial deberían haber intentado sacar esta película cuanto antes luego el spin-off de Batman y ya si es sola de Ninjago y hay otras razones más que podrían añadirse pero creo que con estas tres es suficiente. Esta es la receta perfecta para un desastre porque sí da igual lo buena que sea una película si se dan las circunstancias toda película puede acabar siendo un fracaso. No es a la primera película que le pasa volviendo a los ejemplos que di al principio Megamente esta es un pedazo de película pero aún así le fue mal ¿por qué? Bueno para empezar se le adelantó cierta película que también iba de un villano que en realidad no era malo y se acababa volviendo bueno así que la gente pensó que se estaba copiando y también visualmente se parecía mucho a esta otra película que fue una cagada. Y venga voy a poner un ejemplo que no sea una película animada El Escuadrón Suicida 2 esta película es muy buena sin embargo le ha ido fatal en el cine ¿por qué? Bueno para empezar es una secuela de una película malísima que resultó que ganó una cantidad absurda de dinero y por eso se llevó una segunda parte además de que la pandemia no ayudó en nada al final el éxito en taquilla de una película no tiene nada que ver con su calidad y para eso está el internet para acabar reconociendo esa calidad y hay muchas películas que han ido recibiendo más reconocimiento con el paso del tiempo gracias a ello y en mi humilde opinión esta película se merece algo de reconocimiento es por eso por lo que decidí hacer este vídeo para poner mi granito de arena no cambiaré la opinión general de esta película yo solo pero al menos intentaré dar el primer empujón muchas gracias por quedarte a escuchar la opinión de un random del internet por unos 20 minutos o por ahí no tengo manera de saber exactamente cuándo durará este vídeo antes de que me ponga a editarlo esto es una forma de despedirse bastante precipitada ten un buen día no fumen like y suscrits y suscrits